A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 13 de Santiago, capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La envidia tiene un poder destructivo. En realidad, es un desacuerdo con Dios sobre algo que no tenemos y que ha decidido darle a otra persona. O en algunos casos, resulta del temor a ser reemplazados en una relación o trabajo. Para vencer esta actitud, primero debemos reconocer que tenemos un conflicto con Dios. Debemos confesar nuestra actitud pecaminosa, arrepentirnos y luego alejarnos de ella. Lo siguiente es más difícil. Dar gracias a Dios por la persona a quien le tiene envidia y expresar gratitud por las bendiciones en la vida de ella. Entonces, el peso de nuestros malos sentimientos comenzará a desaparecer. Además, haga algo bueno en favor de la otra persona, sin importar cómo se sienta usted. Nunca podremos superar la envidia si pensamos sólo en nuestros sentimientos. Una de las cosas más útiles que podemos hacer es enfocarnos en lo que el Señor está haciendo en nuestra propia vida. Esto nos devuelve al camino que ha escogido para nosotros. Dios tiene en mente lo mejor para nosotros, pero es posible que estemos desaprovechando sus bendiciones porque nuestra mente está en otra parte. Cuanto más nos deleitemos en Él, más se alinearán nuestros deseos con lo que quiere para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!